Un hombre fue capturado por unidades de la Policía Nacional por su presunta vinculación al homicidio de una persona de 21 años, hecho que se registró en el sector de la represa distrito de La Chorrera. El hecho de sangre se registró la noche de ayer en medio de una discusión entre vecinos. Nosotros hemos seguido trabajando de la mano con el Ministerio Público y hace unos minutos conseguimos la captura del presunto homicida por el mismo sector, no habíamos bajado la presión y la captura de este ciudadano se da con un arma de fuego calibre 9 milímetros, con municiones activas y un proveedor dentro de un pasamontañas. Unidades policiales junto al Ministerio Público detuvieron a una persona presuntamente relacionada al delito contra la vida y la integridad personal u homicidio en el sector de Acerrío, en Gariché, provincia de Chiriquí.